Buenas gente, buenas people, soy Ray, estamos en un nuevo video de Call of Duty Mobile Y hoy mi gente, como pueden ver en el título de este video, vamos a traerles una clase para la Rus Esta clase para la Rus es para multijugador, obviamente para jugar en Ranked Ahí les vamos a mostrar unos videitos de como jala la clase Y otra cosa gente, antes de iniciar, les recuerdo que hago directos en Twitch Se los dejo aquí en la descripción del video, también les dejo mis redes sociales Instagram, Twitter y mi Discord personal, donde pueden estar más en contacto conmigo Y bueno gente, ahora sin más, les dejo la intro y en un momento regresamos Ok mi gente, ya estamos aquí en el lobby y les muestro como tengo configurada mi Rus Miren, como pueden ver, les dejo, aquí está Esta es la clase que tengo actualmente para la Rus que uso en Ranked, muchachos En Ranked, como pueden ver, ganamos precisión 64 y movilidad 80 Parece ser que no es mucho, pero aún así es una belleza de arma Bueno gente, primero que nada le puse en cañón, cañón ligero corto MIP Que nos da más velocidad al apuntar con la mira, más velocidad de movimiento Y más velocidad de movimiento al apuntar con la mira, como pueden ver aquí Y nos quita un poquito de retroceso vertical, pero esta arma se controla por sí muy bien Y nos da un poquillo más de dispersión de balas Luego en láser vamos a usar el táctico WC, obviamente para apuntar más rápido gente Esta no tiene ninguna ventaja más que se mira el láser Ahora, en acople, en puñado frontal de ataque gente No quise ponerle por ejemplo el de Ranger porque te quita velocidad de movimiento al apuntar con la mira Y te da más de 15% de tiempo de apuntado con la mira Por eso es mejor el de ataque a mi gusto Porque solamente te quita 1% de velocidad de movimiento O sea, te puedes mover con la mira apuntando a los lados Y no se nota tanto ese quite de velocidad gente Obviamente nos da retroceso y menos dispersión de balas En munición gente, vamos a poner el cargador ampliado a 38 balas muchachos Como pueden ver aquí, pude haber puesto el de recarga rápida Pero en sí no lo veo necesario gente Me quita más de hecho poniendo esto porque me da más apuntado Más tiempo de apuntado con la mira O sea, tardo un poquillo más y no lo vi tan viable En cambio aquí con este de 38 balas está perfectísimo muchachos Y para terminar en empuñadura trasera adhesivo de empuñadura granulado Que es esto muchachos Es menos dispersión de las balas Así cuando apuntemos con la mira No se nos vayan las balas por todos lados Una belleza Ahora gente, vamos al gameplay En este caso vamos a jugar 1 o 2 Rankeds Ya veremos cuánto tardan las partidas Y bueno, en un momento regresamos Aquí muchachos estamos iniciando partida Nos tocó doble por equipo al parecer En el mapa de Fering Rage Como pueden ver muchachos Cuidadito, ya tenemos aquí nuestra hermosa Rus Como pueden ver Cositas Tengo un poquillo ahí mal en internet muchachos Como pueden ver el ping me sube y me baja A veces poquillo poco Vamos para allá muchachos Vamos a empezar a hacer destrozos Si es que se pueden, claro que sí A ver Cuidado, que matan a mis compis Uh, es un Naipu Oh gente Ven Uh, y eso que Está hecha para apuntar rápido Y no tanto para lejana distancia Aún así Revienta esto A tu casa crack Se lo he explicado muchachos Se lo hemos explicado Muy, pero que muy bien A tu casa muchachos Oh Buenas noches Por aquí van a empezar a renacer Parece Oh, oh, oh No, aquí no hay nadie Vamos allá, vamos allá Eh, ¿dónde están? ¿Aquí? ¿Aquí? Muertos Tenemos OAB muchachos Ojo, ojo, ojo Lo tiro Ahí están de este lado De este lado De este lado Wow, 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 wow Fernando, hijo de la chica Ujo, ahí está la park Pero tenemos uno por acá, ¿no? Está por acá Dale, chico Lo que hace crack Ujo, lleva sniper Qué buena Ujo, gente Me lo ha explicado Me dio un sniper Que me mandó A Narnia Vamos otra vez por acá Aunque seguramente Está ahí Uh, cómo lo esperaba Cómo lo esperaba, gente Uy, uy, uy Uy, uy No No lo vi Lleva escopeta Qué cabrón Otra cosa muchachos Que se me olvidó decirles Eh, soy Rango bajo En Multijogador No soy muy de darle A multijogador Pero estas clases Son clases que yo usaba Antes cuando era 100% multijogador No es que no le dé mucho Todavía le Le modo más o menos Pero hay que ir aprendiendo Un poquillo más Y agarrando la onda La verdad Ojo, vi que fue uno por acá Oh, cuidado No, me lo han quitado Me lo han quitado Loco Se me ha aplicado ese Uy, uy, uy Quita, quita, quita Déjame recaer al wey Ahí estamos Buenísima wey Tenemos UAB de nuevo muchachos Vamos a esconderme aquí tantito No, bueno No me da tiempo No me da tiempo A esconderme No, qué cabrón Qué wey Velo, velo, velo No puede ser Hola bestia Cuidado con tu aim Muchacho Cuidadito A ver, a ver, a ver Están llegando por la parte de acá Ojo Cómo se oculta A tu casa crack Ojo, tenemos otro por acá Cuidadito Uy, te agarré por ahí Te agarré por ahí Están usando la La esta del Del toro, ¿no? Hasta acá lo escucho muchachos Hasta acá escucho La onda esa Uy, me quemo Dios mío Que me quemo Va, va, va I, I, I Dame chance, carnal No Y me mató otro Ni siquiera me mató el de allá Muchachos Qué tontería Ok, tiramos un hueve de nuevo No me dejan sacar mis rachas Muchachos Me matan antes de Antes de cualquier cosa No Pensé que yo lo había matado ¿Por qué? Viene uno De frente, loco Va, 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 va Me pica un poquillo Aquí nos rascamos, muchachos Uh Cómo sabía, papu Que ibas a venir por ahí Oh No Me vi Eso fue tontería mía Vi que no tenía casi vida Y como el tonto que soy Me quedé ahí parado Me hubiese escondido tantito gente Un poquito de cobertura Todo, todo imbécil Todo loco ¿Tenemos uno por acá? Sí, tenemos uno por acá Ojo ¡Hala, bestia! Tenemos otro por acá ¡Hala, hala! Me tocas a crack Va, 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 va Ojo No, por acá Por acá, por acá No, por acá, muchachos Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, chico? ¿Dónde estás, hijo de la gran muralla? Buena Bueno, me la robó el compi Pero no hay pecs Son compañeros Buenísima Ojo Nos llevamos la última ¡Qué loco! Nos llevamos la última Creo que vamos a pasar A otra siguiente partida, muchachos No sé qué tan largo está Así que vamos directo para allá Un cambio de cámara Rapidísimo Corte Y regresamos ¿Qué, gente? Pues esa fue prácticamente La clase de la Rus Ya no les pude traer La otra partida Porque me surgió Un movimiento aquí Que tenía que hacer rápido Y a esta hora Mi internet va bastante Bastante fatal Como para encontrar Otra partida Como pueden ver, gente Hasta se ve un poco más oscuro El lugar Porque ya es de noche De hecho Ya está entrando la noche Y yo cuando grabé Creo que era La 1 o 2 de la tarde Bueno, gente Si les gustó Ya saben que pueden dejar Su pedazo de like Pueden compartir Pueden suscribirse Seguirme en las redes sociales Que dejo en la descripción Del video Y en un comentario fijado Y, gente Si les gusta O quieren que traiga Otra clase De cualquier otra arma Me lo dicen En los comentarios Y me especifican Si es para VR O multijugador Y yo con mucho gusto Se las traigo En un video Y ahora sin más Yo me despido Bye